¡Suscríbete al canal! ¡Ahí están! Gloria tenía dos años queriendo esta galleta y nos la regalaron. ¡Suscríbete al canal! Buenos días desde Hollywood Studios. Apenas pudimos grabar porque cayó un tormentón mientras esperábamos el camión. Y ahorita ya dejó de llover. Yo vengo corriendo para formarme para Mickey & Minnie from Able Railway. Gloria y Merta me va a alcanzar. porque seguramente la fila ya va a estar hasta afuera pero, oh no, creo que no está afuera, si está dentro del edificio a veremos, si, no hay fila afuera todavía 15 minutos de espera, lo logramos son 15 minutos de espera que seguramente va a ser menos porque vemos que el tiempo ya tenemos tres días de experiencia y lo confirmamos, los tiempos están inflados entonces por primera vez estaremos en Mickey's and Minnie's Runnable Railway aquí hay un hidden Mickey en una de las lámparas, trataremos de encontrarlo y vigilen a sus niños, gracias y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Cuando la noche estén, 5 personas salieron por la puerta del elevador. Esa puerta está abriendo de nuevo en este lugar. Está abriendo para ti. Y salimos de la Torre del Terror, nuestra creo que atracción favorita de aquí. No sé si de Disney World, porque estamos entre Everest, Gesta... No sé, beber en Epcot como si contara como una atracción. Pero sí. Ahora vamos a Rock'n'Roller Coaster. Creo que tiene 45 minutos de espera. Igual Baby Swap, el día sigue dormido. Entonces ya les contaremos. ¡Gracias! 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 ¿Hasta una semana? Y no hay tu baterías siempre seras que tengas completamente acertadas! ¿Quién es mi amor? ¿Para? ¿Papa? ¡Wow! ¡Yapa! ¿Cómo te dijo? ¡Ay, qué emoción! ¿Te dijo adiós vos? ¿Cómo te dijo con su manita adiós? Venimos a comer, por cierto, al bar Block Express Después de las emociones fuertes En el paro cardíaco que yo así le da el día es cuando A vos lo saludó Eso ya no lo alcanzamos a grabar, pero en cuanto a vos lo saludó Se quedó así, viendo al infinito Como el shock, después dio un grito Y empezó a saltar y a brincar, a aplaudir Y así estuvo como 10 minutos Viéndose, poniéndose de que vos lo saludó ¿Verdad? ¿Que vos te saludó? Sí, te saludó vos ¿Cómo pasó? Bueno, nos pedimos un sándwich cubano Para compartir con bebé, no es que yo sea fit Para poderle darle la pechuga de pollo Esa es otra técnica Cuando vengan con niños o bebés Ustedes pueden pedir, no sé, ensalada Un sándwich que tenga pollo o algo así Y darle lo que coma su bebé En nuestro caso le damos la pechuga de pollo Le damos las peguritas Por ejemplo, mi baguette venía con Para elegir papas a la francesa O rebanadas de manzana Entonces pedí rebanadas de manzana Para que le se la tuviera De todas maneras, parte de lo que hicimos De despensa en Walmart Mucho era para bebé Porque aquí como que toda es comida Que casi él no puede comer Es raro, porque aquí si ven Menú infantil son pizzas Y hot dogs Y nosotros pues no le damos eso A ellas todavía Pero igual ya que esté más grandísimo Coma todo eso Pues ya no hay problema Y mientras bebé se queda con papá Yo vine a Stinky Dog Dash Toy Story Land es una de mis tierras favoritas Está tan tematizada que de verdad Te sientes un juguete más Al ver todo tan grande Elias también está súper impresionado De ver todos los juguetes que tiene en casa De este tamaño Y ya voy llegando Fue súper rápido Esta es una montaña rusa Relativamente para niños no tan grandes Estaba viendo que la altura es de 97 centímetros Entonces creo que no necesitan tener tanta edad Para subirse A mí sí se me hace un poquito fuerte Pero bueno Como ya mencioné antes No soy de emociones tan fuertes Aquí hay Aquí hay ¡Suscríbete! 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 algo que muchos no conocen de este parque es aquí atrás de nosotros lo que se llama The Walt Disney Presents a veces presentan filmes o cortos pero principalmente es una exposición de la historia vía The Walt y de algunos planos también de construcción de Disneyland es algo muy interesante y la verdad si son fans de Disney conocer la historia de cómo empezó todo es muy muy interesante dentro de un tiempito lo pueden ver muy rápido y está aquí a un lado de lo que era el show de la sirenita en frente del teatro chino y y y y y y Gracias por ver el video. Acabamos de venir a The Market porque Gloria tiene dos años queriendo la galleta de Jack-Jack, la Num Num, y por una cosa u otra nunca lo conseguí. O por comer demasiado antes. Porque siempre estábamos llenos. Entonces hoy decidimos por fin venir y la cast member que nos atendió le dijo, ¿tienes la galleta? Y me dice, sí, toma. Y me da mi recibo y le dije, oye, pero no me has cobrado. Le hace, sí, le hace, es magia para ti. Y yo, ¿qué? Es la primera vez que nos toca. O sea, habíamos escuchado estas historias de que dan regalos o grades en hoteles gratis. Te llaman Pixie Dust o porjo de hadas para ti. No es un grande hotel, pero está muy rico. Pero pues hoy nos tocó una galleta gratis y muchas gracias a esa cast member de The Market aquí en Hollywood Studios. De hecho, ya nos la acabamos. Acabo de checar en el ticket porque, bueno, no sé si sepan, pero en Twitter hay algo que se llama cast complementary. Donde puedes agradecer a un cast member por su excelente trabajo o por una acción que haya hecho. Y se me olvidó preguntarle su nombre, pero aquí en el ticket ya vimos. Se llama Jenny. Y aquí vemos el número de caja y todo. Entonces, vamos a darle un agradecimiento por Twitter. Y es de la manera en que ustedes, si quieren agradecerle algo a un cast member por su trabajo o por algo que haya hecho por ustedes, pueden hacerlo en el Twitter con el hashtag cast complementary. Y, bueno, Disney después les recompensará de alguna manera. ¡Gracias! Y esto fue todo por el día de hoy. Alcanzamos un día también muy provechoso. Hicimos dos veces. Nicky and Minis. Nicky and Minis. Hicimos dos veces Toy Story Mania. Hicimos la Torre del Terror. Hicimos Rock and Roller Coaster. Hicimos Slinky. Hasta South the Frozen. Fuiimos con calma. Fuimos a Disney Junior Party que nunca pensé que fuera a entrar a eso, la verdad. Hicimos todo, todo. Y estamos saliendo antes de que el parque cierre. Entonces, creo que sí, ahorita las multitudes están manejables. Y se puede aprovechar muy bien de los parques. Claro, por sus restricciones. Muchas gracias. Esto es todo por este video. Y nos vemos mañana en Epcot de nuevo.